La detección de inteligencias múltiples en niños. Sabemos que el concepto de inteligencias múltiples debemos atribuírselo a Howard Garner, que fue el autor de estas teorías. Antiguamente, antes de la década del 50, se pensaba que la inteligencia era una sola y ésta estaba asociada al cociente intelectual, es decir, que la inteligencia estaba determinada a través de un número. Pero Howard Garner lo que aportó con su teoría es pensar que la inteligencia se expresa de muchas maneras. Por eso, en un principio, conceptualizó siete inteligencias, que son la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la corporal-cinética, la inteligencia musical, la intrapersonal, la interpersonal, y después se fueron agregando otras más, por ejemplo, la naturista, que es la que tiene que ver justamente con la habilidad para relacionarse con la naturaleza, tanto animal como vegetal. Bien, por lo tanto, digamos, hoy en día, cuando se habla de inteligencia, podemos pensar en cuál de todas estas inteligencias, tanto el niño como el adolescente y adulto, tienen mayor desarrollo. También lo interesante de esta teoría, que tiene un valor muy positivo, en el sentido de que uno tiene un determinado, a lo mejor, potencial sobre determinadas inteligencias, pero que también, a través de determinadas actividades y trabajos, estas inteligencias, las que son bajas, podrían estimularse y desarrollarse. Por supuesto, debajo de todo esto está la motivación que se pueda tener hacia el desarrollo de las mismas. En el campo infantil, previo también es importante decirles que el concepto de inteligencia, ya no pasa también, como dijimos, por un número, sino que también se considera inteligencia, no por el nivel cultural y el nivel de conocimientos, sino que la inteligencia la define Garner como la capacidad para resolver situaciones, la capacidad para resolver, buscar alternativas y para generar nuevos recursos cuando la modalidad que se tiene de resolución y de afrontamiento no resulta lo suficientemente eficiente. Por lo tanto, esto ya hace que se pueda ser inteligente, a lo mejor, sin determinado nivel de cultura o conocimientos. A veces se aunan y a veces no. En el caso de los test de inteligencias múltiples, se han pensado como inventarios de autodescripción. Es decir, hay frases en las cuales el adolescente o el adulto va contestando según si cree que tiene o no tiene esa habilidad. A veces es simplemente marcarlas y a veces, como para hacer un análisis mucho más cualitativo y asociativo posterior, lo que se hace es que se puntúe en una escala de 1 a 10. Más o menos hay 10 troncos de frases por cada inteligencia que se puntúe de 1 a 10. ¿Cómo uno cree que tiene esa inteligencia? Por ejemplo, si una persona siente que tiene mucha habilidad para expresarse tanto verbal como por escrito, uno puede puntuarse como 9 o 10 en ese tema que tiene que ver justamente con la inteligencia lingüística. Y así sucesivamente con la corporal y el resto de las inteligencias. Pero digamos que para poder contestar y puntuar, uno debería tener un autoconocimiento, que ya en un adolescente o un adulto puede pensarse al respecto. En el caso de los niños no, porque todavía están, sobre todo los niños más pequeños, están en construcción de la personalidad. Por lo tanto, lo que aportamos en este trabajo es una técnica de evaluación de inteligencias múltiples para niños pequeños, menores de 12 años, a través de la observación de sus conductas. ¿Quiénes son los que pueden realizar estas observaciones? Por ejemplo, en el campo educacional, sus docentes, tanto en el área del jardín de infantes como en el área primaria, los padres y en el caso de un tratamiento clínico, el terapeuta. ¿Y qué nos aportaría poder determinar este tipo de inteligencias en cuál es la que predomina en el niño? En el caso de la educacional, es desde dónde se puede aprender mejor. Desde lo visual, desde lo fáctico, desde lo manual, desde lo musical. En el caso de los padres, a través de cómo se pueden comunicar mejor con su hijo. Y en el caso del terapeuta, por ejemplo, a veces, sobre todo con niños pequeños, en donde se trabaja bastante con la hora de juego. Acuérdense que tenemos la hora de juego diagnóstica y la terapéutica. En la hora de juego terapéutica, distintos materiales y distintas modalidades como para poder comunicarse y establecer una transferencia mucho más dinámica y positiva con el niño. Bien. Entonces, lo que nosotros proponemos es, a través de estos observables, realizados por alguna de las personas que hemos mencionado, podemos ver entonces cuál es la forma de resolver y cuál es la forma también, el estilo cognitivo de aprendizaje que tiene el niño. En el material escrito, anexamos este cuestionario. Digamos que acá, en este video, comentaremos, por ejemplo, la inteligencia lingüística. Describiremos cuáles son las frases que el docente, terapeuta o padre puede contestar. También es interesante, por ejemplo, a veces en el campo clínico, pedirle este trabajo también al docente, pedirle estas observaciones a los padres y aunar estas tres lecturas para ver cómo se piensa. Bueno, por ejemplo, la inteligencia lingüística tiene estos siguientes troncos verbales. Primero, el niño, siempre acuérdense que es conductal. ¿Escribe mejor que el promedio para su edad? Dos, ¿inventa historias fantásticas y cuenta historias y chistes? Tres, ¿tiene buena memoria para los nombres, los lugares, las fechas y otra información? Cuatro, ¿le gustan los juegos con palabras? Cinco, ¿le gusta leer libros? Seis, ¿tiene buena ortografía? ¿Le gustan las rimas sin sentido, los juegos de palabra y los trabalenguas, etcétera? Disfruta escuchando la palabra hablada, por ejemplo, a través de los cuentos, comentarios en los libros, en lo digital, en internet. ¿Tiene un buen vocabulario para su edad? Y la última es, ¿se comunica con los otros de manera predominantemente verbal? Puntuar alto en esto, daría cuenta entonces que el niño tiene esta inteligencia presente en forma destacada. Y así sucesivamente sería con el resto de las inteligencias.